La casa de Grolmos La casa de Grolmos es una de las viviendas rurales, patrimoniales de Conturmo y una de las más valiosas Eso le salvó la vida Calilo, calmado Calmate Calilo Ya viene, viene ya, la ayuda Ahí está quemándose la camioneta La galería por dentro Aquí combatió Cristian Ahí donde, bueno esto está lleno de hirios por todos lados Miles de impactos, 20 hombres disparados desde ese cerco de afuera Aquí puede ver usted la magnitud de esto Y de aquí los parapetados Cristian con su padre Miren, está la galería Unas bosques que hay aquí Hidrios, miren Miren, te desvízo Miren Te desvízo Dónde